hola amigos buenas tardes aquí este tenemos un pequeño detalle si venimos a checar un refrigerador es un refrigerador marca amave y nos encontramos con un detallazo el cliente nos decía que no enfriaba y no congelaba entonces llegamos y checamos todas las piezas resulta que todas las piezas funcionaban bien o sea estaban en función ok bueno e incluso cambiaron la tarjeta así es una tarjeta del refrigerador cambiaron la tarjeta esta tarjeta funciona le pusieron una tarjeta nueva pero ésta funciona ok bueno aquí está esta la tarjeta de que se la pide al cliente le cambiaron el abanico este es un abanico genérico si de panamave ahí está esta es la descripción bueno este es de 3400 revoluciones si 3400 revoluciones bueno le cambiaron el abanico y seguía igual si no congelaba y no enfriaba tampoco enfriaba entonces pues que será verdad checamos el termostato checamos la tarjeta todo esto es termostato que estuviera en él en el lugar donde debe irse bueno toda la tarjeta la checamos y nada no funciona el abanico pues se lo pusieron nuevo también es un abanico nuevo que más checamos ah pues el compresor obviamente está funcionando entonces el detalle que tenía era el el aspa del abanico estaba al revés bueno así como está ahorita si está al revés este abanico debe de girar así en sentido contrario a las manecillas del reloj ok en esta posición debe de girar ok checq bueno pues no resulta que éste gira al revés o sea gira al otro lado ok entonces al girar a este lado el abanico lo que hace es jalar el aire del congelador hacia el evaporador hacia la parte de atrás hacia la parte de atrás ok así está ya lo voy a conectar ahí va ok aquí está funcionando pero el aire no lo avienta hacia enfrente lo está avientando acá atrás en la parte de atrás ok lo voy a desconectar ok lo voy a desconectar a ver entonces está girando hacia acá el aire lo jala de enfrente del congelador y lo avienta a la parte de atrás por lo cual a la parte de abajo del refrigerador no llega al aire no más dando vuelta en el congelador pero qué pasa que tampoco congelaba ok no congelaba entonces el abanico estaba estaba este estaba descongelando el evaporador ok ya recuerden que el evaporador va congelando pero como el abanico estaba succionando el aire hacia hacia el evaporador y lo estaba descongelando ok bueno entonces pues esa fue la falla vamos a desconectarlo vamos a vamos a vamos a reparar ese ese pequeño detalle detalle y ese detalle lo reparamos así hay que abrir el abanico los tornillos y solamente vamos a girar vamos a cambiar de posición el motor el motor así ok ok ahí está ensamblado vamos a poner los tornillos ok ahí está vamos a atornillar ok y el aspa ok ahora si conectamos vamos a ponerlo en esa posición ahora si, vamos a conectarlo a la corriente vamos a ver la rotación ahí está ahora si ahora se está girando para acá ahora vamos a checar ok ahí está funcionando ahora si el aire está así enfrente hacia acá ok hacia acá está el aire ok ya no lo avienta acá atrás aquí atrás ya no lo avienta ahora está acá enfrente ok bueno pues ese era el detalle que tenía este refrigerador le cambiaron las piezas pensaron que era la tarjeta luego incluso pensaron que era fuga de gas pensaron que era fuga de gas pensaron que era fuga de gas y no, nada bueno pues hasta pues hasta que fuimos nosotros a checarlo y detectamos ese detallazo el abanico el aspa del abanico o sea la rotación del abanico estaba hacia atrás el aire lo jalaba de aquí hacia atrás hacia acá hacia el evaporador y no los abanicos son para que avienten el aire hacia enfrente para que así pueda bajar el aire hacia abajo ok bueno amigos o sea les dejo este detalle este a veces no sé por qué le pasó eso a esta persona el abanico es nuevo es nuevo el abanico pero bueno pues suele suele suceder verdad como es nuevo a veces llega uno y lo instalas esperando que pues funcione correctamente como debe de ser verdad en este caso no sé si lo abrieron o o ya es usado sí pero se mira nuevo se mira nuevo este pues sí para que tengan cuidado que chequen a detalle si ya checaron todas las piezas bueno pues algo debe de tener algo debe de tener mal una cosa es que todo esté funcionando y otra cosa es que funcionen como debe ser que funcione bien sí en este caso nos tocó esto pero bueno ya se le dio la solución sí y este pues bueno el cliente ya gasto ya gasto bueno pues hasta aquí con este video amigos espero que les sirva de que se les sea útil que les sea útil y hay que checar bien las piezas ok bueno pues no olviden suscribirse activen la campanita y nos vemos en el próximo video no 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 no